Nos vamos a meter ahora por los misterios de la historia. Vamos a conocer y a descubrirla un poquito mejor con uno de los grandes historiadores que tenemos en Cádiz, como es Moisés Camacho. Muy buenos días. Buenos días. Él pertenece a la Asociación para la Difusión e Investigación del Patrimonio Cultural de la Provincia de Cádiz. Una asociación que salió hace muy poquito, el año pasado, y que ya viene haciendo muchísimo trabajo, está realizando un trabajo maravilloso con el único objetivo de dar a conocer tanto como tenemos y tanto como desconocemos. Dicho sea de paso, bienvenido a gente de Cádiz de nuevo. Muchas gracias. Es nuestra labor la de intentar difundir el patrimonio que poseemos tanto en Cádiz como en toda la provincia. Tú eres historiador. Cuéntame un poquito. Sí, yo soy historiador. Ahora mismo estoy haciendo el doctorado en Artes y Humanidades. Yo soy el presidente de la asociación y la mayoría de los miembros de la asociación estamos casualmente doctorándonos en Artes y Humanidades. ¿Todos sois historiadores? Sí, somos historiadores. Todos, incluso los que no se están sacando los doctorados y son licenciados en Historia. Ahora mismo somos nueve o diez miembros y estamos intentando también meternos en la universidad como asociación universitaria y tirar también de jóvenes historiadores para que puedan, que todavía, aunque estén estudiando todavía el grado, pero que vayan ya integrándose. Que se vayan involucrándose en esta iniciativa. Qué bueno. Bueno, ¿qué habéis hecho hasta este momento, Moisés? Cuéntanos. Bueno, pues tenemos muchas puertas abiertas y muchos trabajos abiertos. Uno de ellos es, por ejemplo, la investigación que estamos haciendo en el archivo privado de la Cofradía de La Palma, en el que estamos investigando. Que fue precisamente allí una conferencia, ¿no? Sí, ayer dimos una ponencia en el ciclo de jóvenes historiadores y allí estamos investigando, sobre todo, los sucesos del maremoto de 1755 y la construcción de la iglesia de La Palma. ¿Habéis encontrado algo más que no sepamos? Hemos encontrado alguna crónica. Hay una crónica sin fechar que detalla muy bien los hechos y va a ser bastante curiosa. Además, dentro de este archivo hemos encontrado, porque cuando tú empiezas a investigar sobre algo en un archivo privado, te das cuenta de que no solamente vas a tocar cosas de la Cofradía, sino toca ya el ámbito social y otros puntos de la ciudad que también se recogen en ese archivo. Por ejemplo, uno de los descubrimientos más importantes que vamos a publicar en una revista científica de artes y pronto en Italia, va a ser la autoría del triunfo que se encuentra hoy día en la entrada a la punta de San Felipe, que antes estaba en Capuchino, que hasta ahora era desconocido. Ya hemos encontrado un contrato de Fray Pablo de Cádiz con Andrea Andreoli, el marmolista genoveque, por ejemplo, hizo en Cádiz. Y lo habéis encontrado ahí en ese archivo, ¿no? Sí, lo habéis encontrado en el archivo. ¿Y quién hizo esa crónica? ¿Quién lo firma? ¿Quién era? La crónica no tiene firma. ¿No tiene firma? El tema del contrato, el contrato de Andreoli con Fray Pablo de Cádiz, sí es un contrato en todas reglas. Como los que puedes ver hoy, con las dos partes firmantes, además se lleva, hay un boceto de lo que es el triunfo y se lleva, como dice el contrato, una copia del contrato se la lleva a Andrea Andreoli a Italia, que ojalá aparezca, y la otra se la queda a Fray Pablo de Cádiz en principio para el convento de Capuchino y luego ha acabado ahí en el archivo de La Palma. ¿Qué documento más valioso, no? Bueno, el documento estamos hablando de 1695. Fíjate, ¿eh? Es un documento súper valioso. Está allí, en el archivo de La Palma. Allí en La Palma, ¿no? Pero es la primera vez que se tiene conocimiento de él, ¿no? Sí, es la primera vez. Nadie había visto este documento. Lo habrían visto, pero no le habían dado el valor importante. El interés y la importancia. Y también es la primera vez que se documenta una escultura, o en este caso un mármol de Andreoli, quitándolos de la Catedral Vieja, que sí están documentados, pero sí los triunfos, por ejemplo, están atribuidos, pero no documentados. Y también, por ejemplo, la capilla de los genoveses de Santa Cruz está atribuida a los hermanos Andreoli, pero no está documentado. Y esto es un documento que es oficial, se puede decir. Uf, pues qué bonito, ¿no? Qué bien, qué bien. Hombre, para nosotros es... Ya totalmente constatado que estaba, que fue hecho por ellos, ¿no? Qué bueno por estos genoveses. Claro, para nosotros es un descubrimiento impresionante y no tenemos más que palabras de agradecimiento para La Palma por habernos dejado, como decimos nosotros, vichear en sus archivos y... Muchos papeles, ¿no? Hasta encontrar este documento importante, ¿no? Estamos hablando de cerca de 80 cajas, de las cuales hemos rastreado 60, y estamos hablando de una cantidad de documentos impresionantes. Uno por uno, ¿no? Uno por uno, leyéndolo, ¿no? También traduciéndolo, porque la escritura de esa época, ¿no? Nosotros contamos con una especialista en paleografía, que es Margarita Fernández, y también tenemos un especialista en archivo, que es Antonio de la Cruz, que son los dos que realmente lo leen. Yo soy el historiador que los interpreta, se puede decir. Sí, ellos son los que están currando y están más tiempo en contacto con estos documentos, porque leerlos es imposible. Si no sabes paleografía, no vas a poder entender. Entiendes alguna palabrita, pero sabes que tienes que... La escritura de finales del siglo XVII no es la misma que la de ahora. Claro que no. Bueno, pues enhorabuena por ese hallazgo tan importante para los gaditanos, ¿no? Muchas gracias. Y para el arte en general, ¿no? Muchas gracias, sí, para el arte en general, porque nosotros, yo pienso incluso, que se le va a dar más importancia a este descubrimiento en Italia que en la propia Cádiz, porque... Yo creo que como puede ser, Moisés. Es el tema de lo que tenemos que seguir luchando por la difusión de nuestro patrimonio, ¿no? Y por poner en valor nuestras cosas. Ahora mismo André Olli en Italia es una persona que goza de... Del máximo reconocimiento. Del máximo reconocimiento. Y aquí no le damos importancia. Y aquí apenas lo conocemos. Como lo disfrutamos de siempre, ¿no? Pues... Claro. Por eso vamos a publicarlo en una revista internacional y además seguramente italiana. Porque allí sí se le va a dar reconocimiento. También lo publicaremos en diferentes medios, como estamos haciéndolo ahora aquí. Que queremos que los gaditanos se enteren también de quién fue este genovés que vivió en Cádiz. Como muchos genovéses, ¿no? En el siglo XVIII, cuando empieza Cádiz a tener de importancia del comercio, ¿no? ¿Y quién fue? ¿Quién fue este escultor? Andrés. Andrés, André Olli. Bueno, serían dos hermanos que se vinieron a Cádiz a hacer negocio porque sabían que Cádiz estaba floreciendo después de... Todavía no había sido casa de contratación, pero se estaba viendo venir de que Cádiz iba a ser una ciudad... Ya era una sociedad populosa y iba a poder hacer fortuna en Cádiz, realmente. Andrés André Olli y su hermano, pues, empezaron, por ejemplo, con lo que hemos dicho, estamos hablando de la reconstrucción de la ciudad después de... De la catedral... De aquella catedral. Hoy la catedral vieja, pero era la única que existía en Cádiz en aquella época. Era la catedral... A él se le conoce como el marmolista de la catedral... De la catedral vieja, evidentemente. De la portada de la catedral vieja, la lateral, que hoy día no conservamos, solamente conservamos algunas columnas salomónicas que sí se encuentran allí en el... Justamente al lado del Teatro Romano. No sé si lo habrá... Lo habréis visto. Cuando pasáis en Atupe hay unas columnas tiradas allí. Estas son de André Olli, son del siglo XVII y no están tampoco puestas en valor. ¿Y qué más ha hecho? ¿Qué más aquí en Cádiz? La casa de la... Cuando entremos, sepamos que es de ellos. La casa de la cadena, ¿no? En la calle Cristóbal Colón. El archivo histórico municipal son de André Olli y de Ponzanelli, que son los dos grandes... Ponzanelli es otro, es otro de los grandes escultores enoveses, de marmolistas. Como te he dicho, el San Servando y San Germán, el altar de los enoveses, el retablo de los enoveses de la catedral vieja, también actúa Ponzanelli, junto con André Olli, también la Iglesia del Rosario, el magnífico retablo, ¿no? También de ellos, ¿no? De Ponzanelli y André Olli, de los dos. Ponzanelli es el que hace las columnas. ¿Y del convento de Santo Domingo? Ahí estamos. Bueno, el convento de Santo Domingo es de Ponzanelli. ¿La columna también son de ella? Las columnas son de Ponzanelli. Y parte de la escultura es de André Olli. Ponzanelli estamos hablando que las columnas, en este caso, del convento de Santo Domingo, de la iglesia, el retablo de la iglesia, son las más grandes de Europa. Estamos hablando, y cuando decimos de Europa, decimos del mundo, evidentemente. Son columnas que tienen quince metros de altura. Qué bonitas son. Qué preciosidad. Si vas por allí, el Padre Pascual, presumiendo de su iglesia, pues te lo contará a los detalles. Todo, desde la A a la C, con todo el amor y el cariño del mundo. Por supuesto que sí. Bueno, pues muchísimo de estos hermanos escultores en Ovese, aquí en nuestra capital, que seguiremos desgranando en otros programas. Y también comienza mañana las leyendas de la Semana Santa de Cádiz. Sí. ¿Eso qué es lo que es? Bueno, es una apuesta que hemos hecho también desde la asociación. Viendo que se estaba realizando esto en otras ciudades, pues pensamos que Cádiz también tenía suficiente historia y su cofradía, suficiente patrimonio y historia como para poder llevar a cabo este paseo, que lo hemos titulado Un paseo por las leyendas de la Semana Santa de Cádiz. En principio hemos pedido un pequeño donativo para poder sufragar los gastos que nos va a ocasionar, que son tres euros, no es nada del otro mundo, y alimentos para el Banco de Alimentos. Vamos a empezar en Santo Domingo. ¿A qué hora? Empezamos a las 10 y a las 12. 10 de la mañana y 12, dura dos horas el paseo, ¿no? Tuvimos que poner dos sesiones porque por la demanda, no nos pensábamos tampoco. ¿Iba a ser suficiente dos horas? Sí, vamos, se va a hacer un resumen, evidentemente. Pero ahí, a los sitios donde... Sí, vamos a... Primero, Convento Santo Domingo y ahí, ¿qué es lo que explicáis? En el Convento de Santo Domingo vamos a estar viendo las cofradías de la cena y de Cigarreras, ¿no? Y también vamos... Pacoal nos ha dejado la orden tercera para poner una pequeña exposición que vamos a realizar allí. Vamos a explicar alguna historia, ¿no? Por ejemplo, ¿quiere que te cuente alguna? Hombre, todas, ¿no? Porque entonces mañana va a caer el cena. No hay la gente. Pero algunas sí. Una, por ejemplo, de Santo Domingo, una. A ver. Bueno, de Santo Domingo te voy a contar cómo se salva el Cristo de la Salud del primer incendio, ¿vale? Del primer incendio de la República que se produce en mayo de 1931. Pues la... Porque es que el Cristo se salva dos veces, se salva en el 31 y en el 36. Al Cristo de la Salud, cuando empieza a arder la iglesia en el 31, el Cristo, como sabemos, está sentado sobre una peana, le tienen que cortar las piernas, sacarlo y se disfraza y se lleva en un carruaje mientras siguen los saqueos de conventos y hasta que no se calman los ánimos en la ciudad. O sea, que le cortan las piernas y lo disfrazan ¿de qué? Lo disfrazan, le ponen una capa y lo montan en un carruaje para que no se viera que era el Cristo de Villegas. Y lo hace un general y está dando vueltas por... Ah, esto lo hace un general, ¿no? Sí, está dando vueltas por la ciudad hasta que se calman los ánimos y se lo lleva al general a su casa. Hasta cuando ya pasa este periodo de turba, ¿no? Se puede decir, pues vuelve al convento Santo Domingo y es repuesto en su sitio. Luego, en el 36, se salva milagrosamente. ¿Cómo? Se quema todo el convento y se salva el Cristo de Villegas. Se quemó, por ejemplo, descendimiento que estaba allí, se quemó la patrona, pero se salvó milagrosamente, no sabemos cómo... Estaba allá adentro, nadie se lo llevó y apareció que estaba sano y salvo. Intacto. Esta es una de las historias que vamos a contar mañana. Bueno, esa es una de las historias del convento de Santo Domingo. Luego del convento de Santo Domingo, ¿a dónde nos vamos? Vamos a ir a La Merced, donde vamos a hablar de sentencia, que es nuestro Cristo se supone que más antiguo, que se supone que es anterior al saqueo anglo-holandés de 1596, y también vamos a hablar del Cristo de Soprani, que se quemó, que el Cristo de Soprani era el perdón antiguo, que salía de allí de La Merced. Luego vamos a ir a Santa María, donde hablaremos evidentemente de apestes no oscuras, de la leyenda del Nazareno, que va hasta el Hospital Real para salvarnos de la peste. Luego saldremos de allí, iremos a Santa Cruz, Santa Cruz está lleno de historias, porque tenemos muchas confradías, hablaremos de la leyenda de Tano y el Cristo de Minaseli, que no la quiero contar, porque si no... ¡Ay, pues esa la tiene que contar, Moisés! Esa la tiene que contar, si tiene muchas allí, esa la tiene que contar. Bueno, la leyenda de Tano y el Cristo de Minaseli la recoge Bartolomé Jompar, estamos hablando de una madrugada de Jueves Santo en la plaza de la Catedral, ¿vale? Cuando se empiezan a escuchar, ya en fila el Cristo de Minaseli por el Arco de la Rosa y se empiezan a escuchar unos gritos como imitando una saeta muy malamente y como si fuera mofa, ¿no? Y empieza la gente a pitarle al hombre que lo hacía y cuando se dan cuenta era un gitano conocido de allí del barrio que era Tano que nunca había dado problemas ni había... Y la gente empezó a decirle ¡Cállate, borracho! y Tano seguía, seguía chillando y molestándonos y hasta llega el momento ya en el que interviene la policía y le ponen los grilletes y se lo lleva. Cuando pasa, se va a la prisión a la noche nadie se explica por qué Tano porque Tano era un hombre de que no había dado nunca problemas y había formado esto y cuando llega allí no se dan cuenta de que no estaba borracho. Pero sí, un policía se percató de lo que pasó realmente, ¿no? Uno de los que se lo llevaron vio como cuando pasaba por el Cristo de Medina Sely dijo en voz alta mira, me voy como tú cautivo y atado, ¿no? Y era porque este señor había hecho una promesa, tenía a su hijo, había tenido a su hijo muy malo y su promesa era que si salvaba, que si Jesús de Medina Sely salvaba a su hijo, él iba a terminar la noche de Buebesanto igual que Medina Sely. Ah, y lo hizo a propósito. A propósito. Lo hizo a propósito para que se lo llevaran preso. Sí. Igual que al Medina Sely, ¿no? Que sería de su devoción. Qué bonito, yo eso no lo sabía. Qué bonito. Son algunas historias de las que vamos a contar mañana. Qué bonito. Bueno, y después de ahí, de Santa Cruz, ¿a dónde nos vamos? De Santa Cruz vamos a ir seguramente a Santiago, vamos a ver el Cristo de la Salud que nos procesiona, ¿no? Que es de José de Arce, que realmente no tiene mucha historia, no tiene leyenda, pero sí sabemos que es un Cristo muy importante. Vamos a hablar de la piedad, de la humillación que salió con piedad. Luego tiraremos para San Juan de Dios para hablar de cómo se velaban allí en la plaza de la corredera al Cristo de Santo y Tierra. Antiguamente se velaba antes de que saliera en procesión. Seguiremos para San Agustín. ¿Y cómo se velaba? Se velaba como un velatorio normal en medio de la plaza. ¿Sabes? Se velaba al Cristo, la gente se quedaba allí velando toda la noche hasta el día siguiente que procesionaba, procesionaba el Sábado Santo. Iremos a San Agustín, hablaremos de la buena muerte, de su historia también y del Cristo de los Vizcaínos que es humilde paciencia y luego terminaremos en San Francisco que es donde veremos también el Cristo de expiración de Jacinto Pimentel, hablaremos de alguna leyenda del Nazareno del Amor y sobre el de Veracruz, como sabemos todas las cofradías más antiguas de las que tenemos testimonio de Cádiz. Y del Nazareno del Amor ¿qué historia tenéis? El Nazareno del Amor yo tengo algunas historias personales pero esa me la voy a reservar. Para estar allí en situ y contarla, ¿no? Bueno, de las que no son tuyas, ¿cuáles? Bueno, de las manos de la Virgen. Vamos a ir contando también por el camino historias de otras cofradías que no vamos a tener el gusto porque nos va a coger demasiado lejos y si no sería eterna la ruta. Pero sí, por ejemplo, vamos a hablar del Cristo de Misericordia y aquí sí te puedo contar una historia que... Que tiene miles el Cristo de la Misericordia de la Viña de la Palma. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, te voy a contar una que me cuenta a mí el cobrador de los recibos de la cofradía que es Mario del Valle que es un amigo mío y me cuenta la historia de una señora que tiene una puerta que está destrozada en su casa y a Mario le llama la atención y dice, si tiene la casa bien ¿por qué tiene esta puerta destrozada? La puede el portón de su casa. Y entonces la señora le cuenta la historia de por qué ese portón está así. Estamos hablando de la Segunda República, de cuando estalla el golpe de Estado del 18 de julio, en los días posteriores se llevan a cabo bastantes represiones en Cádiz y una de ellas fue a un señor que vivía en esta casa. Fue la policía o creo que era la policía a casa de este señor a llevárselo para llevárselo y fusilarlo. En el barrio de la Viña. Sí, para llevárselo y fusilarlo directamente. Bueno, pues este señor que no era creyente, su familia sí, pero él no, cuando empieza a escuchar los golpes en la puerta de los golpistas, que ya ve mamá por él a llevárselo, pues una estampa del Cristo de la Misericordia y empieza a rogarle y a pedirle. Y él no creía. Él no creía. Él no creía. Que si existía, que por favor le salvara la vida, que es que era lo único que le había pedido en su vida y que por favor le salvara. Empezó incluso a golpear la foto y empezó a darle a la foto, la clavó contra la puerta, por favor, salva menos. Y milagrosamente se fueron y este hombre se salvó. Llegó en el momento que estaba pidiéndole a nuestro señor de la Misericordia la clemencia, se fueron los que lo buscaban y este hombre se salvó. Desde ese día este hombre se hizo hermano de la cofradía y sigue siendo hermano una vez muerto. Ah, no, no. Murió. Ah, es verdad. Murió, pero sigue siendo hermano a su hija. Que sus familiares lo siguen teniendo ahí. Siguen pagando su cuento de hermano porque él dice que siempre va a ser hermano ya de la Misericordia. Y se conserva la estampa que de la que estamos hablando que tenía este señor. Esa misma. La misma estampa. que él puso en la puerta y el portón lleno de de golpes porque de los que querían entrar a tirarlo. O sea, ¿y todavía está así el portón? Sí, es que la hija nos quiere... Y vive la familia todavía en la misma casa, ¿no? Sí. O qué bonita la historia. Y vaya a esa casa a verla en la ruta. No, no vamos a ir porque no queremos tampoco enfenar la intimidad de la familia que nos han dejado contar la historia. de nuestra gente y de nuestra tierra que desconocemos, ¿verdad? Cuántos sufrimientos, ¿verdad? Y cuántas cosas bonitas, ¿no? Sí, el sufrimiento también lleva... Evidentemente tenemos 3.000 años de historia y hemos tenido épocas mejores y peores, pero que... Como en todas las vidas, cada uno de nosotros. Pero son cosas que hay que contar y que... Porque realmente hay cosas muy bonitas y historias muy bonitas de familia que sé que que han creído también en estas imágenes y son muchas... Fíjate cuántas historias puede tener, por ejemplo, el Cristo de Veracruz uno que sabemos que de él sí lo dice. Pues cuánta gente habrá ido a rezar allí, O al Nazaret, ¿no? Que sabemos cómo se ponen los viernes. Fíjate la de promesas cumplidas y la de historias que tendrán... Bueno, bueno, pues tenemos que contarla de Moisés, tenemos que contarla una a una también de esa virgen que le sacaron un billete para el tren porque se la llevaron a Madrid, ¿no? También, también. Y bueno, bueno, bueno y como... Bueno, hay miles de historias que vamos a conocer poquito a poco gracias a nuestros grandes historiadores. Comienza mañana a las 10 de la mañana la primera ruta y después a las 12 la segunda. Las dos salen desde el convento de Santo Domingo, no se lo pierdan, ¿eh? Vamos a conocer porque conociendo lo nuestro lo amamos más todavía. Si se puede amar más, pues más todavía. Bueno, pues Moisés, se nos ha ido el tiempo. Sí. ¿Tú quieres destacar algo más antes de marcharte? Bueno, no. Realmente que dale a conocer la asociación que tenemos Facebook. ¿Página web? Tenemos Facebook y tenemos blog. A través de Facebook pueden contactar con nosotros fácilmente y también otra vez de email. ¿Cómo? Poniendo que... Facebook, si pones difusión e investigación del patrimonio de Cádiz, te va a salir nuestro logo que es de Adip y también a través de correo electrónico adipcadi arroba gmail.com adipcadi arroba gmail.com Por ahí pueden contactar con nosotros para lo que quieran, vamos. Pues buenísima Semana Santa. ¿Tú de qué hermandad eres? Yo soy del Caminito. Del Caminito de la Angustia. Qué bonito. Qué bonito. También contaré buena historia. Tiene mucha historia, ¿no? Sí, también contaré buena historia. Una a una antes de irte. Bueno, el Caminito se supone se llama la capilla del Camino porque la crea Fray Pablo de Cádiz en uno de los misterios del Rosario que crea pero la Virgen realmente no se sabe no se puede asegurar que sea de nadie se vincula a los hijos de los Rordanos de Diego y Pablo creo que es viene de Asturias la Virgen porque la Virgen del Camino no es la Virgen de las Angustias o sea que esta Virgen de las Angustias que sí viene de Asturias se supone y no se sabe cómo se atribuye a los Roldán porque realmente los Roldán estaban en Cádiz entonces ¿por qué se atribuye a los Roldán si están en Cádiz y la Virgen viene de Asturias? O sea que realmente hay una confusión o no sabemos muy bien cómo se debe enfocar esto ¿no? Sabemos que salía de San Francisco en su tiempo ¿no? antes de de salir de la de montarse ahora como ahora al lado de la capilla y tenemos muchas también muchas muchas historias y leyendas muchas leyendas anécdotas y historias como ven una enciclopedia andante tenemos aquí y vamos a tener la suerte de tenerlo de vez en cuando con nosotros pues muchísimas gracias y feliz Semana Santa gracias a ti Manoli por todo hasta siempre ya lo saben recuérdenlo primera cita a las 10 y la segunda a las 12 en el convento de Santo Domingo todos los sábados gracias